Yo soy el chachaman, yo soy el superman, yo soy el hombre de la fiesta, de Sudamérica. Yo soy el chachaman, yo soy el guaraní, yo soy el hombre de la fiesta, de Sudamérica. Yo creo que es una oportunidad que cada criança va tener para ejecutar su cotidiano escolar, porque muchas veces las escuelas que están viniendo para acá no tienen esa oportunidad de acceso, principalmente libre. Y conocer el software libre que es una gran importancia en la vida, hoy en la sociedad en que estamos inseridos. La importancia es que si el pueblo conocer, si el pueblo tener acceso, las informaciones van influir, el pueblo va tener más conocimientos, va tener más información para sus comunidades, para sus escuelas. La importancia es que no computador, esto es muy bueno, es atractivo para ellos, es el primer paso para ellos pegarlos en el computador, las que nunca pegaron. Entonces, esto tiene una importancia muy grande, y a gente pretende hacer con que ellos cada vez más se apropie de estas herramientas. Tiene una parte que es arena de juegos, entonces aquí el objetivo es mostrar que dentro de la parte del software libre es posible también diversión. La mayoría de los juegos son propietarios, tienen buenos gráficos. Y la idea es desmitificar esta parte de juegos para usuario. Es una cuestión muy grande para quien quer migrar para el software libre y cree que no va tener diversión con relación a juegos para sistemas operacionales libres. ¿Esa crianza está dando mucho trabajo ahí? Com certeza, pero siempre es divertido trabajar con crianza. Entonces, la tecnología hoy es essencial tanto en la vida del profesor como en la vida del alumno. Y el software libre, para mí, es un conocimiento muy interesante. Estamos con el software libre en la escuela desde 2008, mudamos de propietario para el libre y veo que como él tiene estas cuatro libertades de uso, la libertad de la gente poder estar usando, copiando, no fechando código fonte, ser código fonte aberto, tener varios caras haciendo programación en varios cantos del mundo para mejorar. Yo veo que ahí a gente va a tener un gran avance. Mi nombre es José de Réa Sugeira da Silva, estoy en la escuela de San José Operado. Estoy mostrando más aquí. A gente va a aprender a mexer en computación, internet, todo eso. ¿Tú ya tienes mexido con este tipo de programa libre? Ainda no. ¿Qué te achaste difícil o fácil? Difícil. ¿Por qué? Porque no sé nada no me mexer ainda. Bueno. Un abrazo, pessoal. Apenas. Apenas. Es un poco interesante para la comunidad de software libre aquí en Santarém, para divulgar su filosofía y atrair más al jazdo el uso de esta tecnología, trajer la experiencia que tenemos en otras ciudades, en otros eventos, en la ciudad de norte de Brasil, sul y sudeste. Creo que va a ser muy importante para la comunidad, aquí en Santarém, en nuestra región del norte y del Pará, para la divulgación de la filosofía y el crecimiento de la comunidad aquí también. Estoy muy bien, me gustó mucho de venir a Santarém. Estoy muy interesante, muy acolhedora y tranquila la ciudad. Y estoy adorando ver estas crianciadas todas brincando con el computador. Me gustó, muy inesperado. Chegué, encontré una estructura realmente interesante. No esperaba encontrar una estructura tan grande. En realidad, me impresionó. El segundo fórum Amazon de Software Libre, para mí es una sorpresa, ver una estructura que fue montada en la ciudad de Santarém y la cantidad de personas, principalmente de las personas, que están frequentando el evento. Por eso, yo creo que a gente garante que el software libre continúe se perpetuando por más y más tiempo. Principalmente con estas crianças trabajando con el software libre. Ainda más, viene una gente muy grande para saber lo que es, lo que es el software libre, como eso puede ayudar, como ellos podían se envolver. Yo creo que es muy bacana. Es muy bacana porque, diferente de otros eventos de software libre que você va, no se encuentro, no se encuentro los convertidos. No se encuentro siempre para las mismas personas. Hay una gente nueva llegando, que es muy bacana. Justo de Santarém está de parabéns. Este evento es un show de bola, para variar. La comunidad está creciendo, todo mundo bastante activo. Adorei hacer los mini cursos ahí. Espero volver aquí más veces, en el FASOL 3. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo está siendo esta experiencia? Bueno, esta experiencia está siendo ótima. Yo entrei en la coordenaación del FASOL, mi segundo año trabajando. Marcos, ¿qué te está achando del FASOL? Yo estoy achando muy trabajoso, ¿no? Es muy trabajoso. ¿Começaron a te cobrar la próxima edición del evento? Olha, desde que empezamos a hacer esta edición, ya pensamos en el año que viene. Estamos hablando ya, este año es el Fórum Amazónico, cuando viene ya es el Fórum Pan Amazónico, que queremos traer gente de fuera. A gente siempre está, el tiempo todo, analizando lo que está de bueno este año, lo que necesitamos mantener, lo que necesitamos mejorar para el año que viene. Entonces, estamos siempre pensando en continuidad. Independiente de lo que sucedió este año, a gente ya está pensando en el año que viene. Palavras finales de la organización. Cara, yo solo tengo que agradecer, agradecer a los palestrantes que vinieron, a toda la parcería que nos ayudó, principalmente a los alumnos de la UFOP, a los alumnos de nuestro curso, que son quienes hacen este evento funcionar, que están a frente, que comenzamos a trabajar. Así, a gente comenzó a trabajar el evento de 2010. Logo que acabó el evento de 2009, a gente ya estaba haciendo las primeras reuniones. Entonces, esta galera trabaja ahí, incansavelmente, por casi un año inteiro, para hacer el evento funcionar. El cansazo existe, pero la recompensa también viene cuando a gente ver el evento funcionando, y ver la gente disfrutando el evento, y nos parabenizando, diciendo que el evento está muy bueno. Entonces, yo solo tengo que agradecer a todo el que ayudó, a agradecer a quien vio de fuera, y poder contar con la participación de este mismo equipo para el año que viene.